Si usted va en el tráfico y el tráfico se pone complicado, por favor respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace, mientras nosotros lo acompañamos por la 102.1 FM. Si usted nos escucha y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por acompañarnos. Y pues hoy vamos a tener un programa muy variado, con mucho contenido para ustedes, que puedan aprender de él y esperamos que también se lo disfruten tanto como nosotros cuando lo hacemos. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes María Dolores y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y aquí ya preparados y listos para el programa. Así es, así que vamos a arrancar nuestra primera parte del programa, vamos a tener dos temas. El primer tema, vamos a hablar acerca de la capacitación y la productividad del talento humano. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo se hace? Y qué mejor que aprender de los expertos en capacitación y en aumentar la productividad a través de la capacitación. Y para eso está con nosotros la doctora Cecilia Letona, quien es jefa de la División de Recursos Humanos de INTECAP. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola María Dolores, me da mucho gusto estar por acá con ustedes y que alegre compartir este tiempo y algunas de las experiencias de nuestro INTECAP con todos sus oyentes. Así es y me llamó mucho la atención el tema porque por lo general, bueno, INTECAP se encarga de o ayuda a los empresarios a desarrollar su talento, a capacitar a este talento para aumentar la productividad que se ve reflejada en diferentes formas y que para lograr ese aumento de productividad se tiene que ver de forma integral. Y me llama la atención que la pregunta que uno dice, bueno, ¿y cómo INTECAP capacita también a su personal? Porque para poder lograr ese objetivo también se debe tener un equipo bien capacitado y motivado para ayudar a los demás a lograr ese aumento de productividad. Gracias María Dolores, efectivamente en INTECAP tenemos un programa anual para el forzado. Cecilia, tenemos algún problema con su audio. Perdón, perdón Cecilia, tenemos un problema con el micrófono. Te estamos oyendo muy bajo, no sé si nos pueden ayudar en cabina también. Gracias, ahora me escuchas. Ahora ya te escuchamos mejor. Gracias, disculpa. Adelante. No hay pena. Entonces María Dolores comentaba que en INTECAP tenemos un programa anual el cual está promovido desde la División de Recursos Humanos con el aval de la Junta Directiva. Este programa anual está enfocado hacia el fortalecimiento de las competencias tanto técnicas, conductuales, sociales, emocionales, de nuestros instructores y todo nuestro personal técnico. Esto permite de alguna manera tener un talento humano actualizado con las últimas tecnologías y tendencias del mundo, porque sí procuramos de alguna manera que la capacitación sea de clase mundial, de tal forma que nosotros al interno tengamos instructores fortalecidos y muy bien capacitados para poder de igual manera transferir ese conocimiento a nuestros participantes, así como todo el recurso humano de las organizaciones que a bien servimos en Guatemala. Una pregunta. Perdón, Jorge. Adelante. No, solo cómo enfrentaron el reto de la pandemia en el sentido de que siendo la principal actividad de ustedes, dar clases, o sea, dar capacitación, y fue una de las actividades más afectadas durante la pandemia, cómo lo enfrentaron, cómo lograron capacitar al mismo personal, a los instructores, porque quienes han dado clases así a través de las aplicaciones virtuales saben que es todavía más difícil mantener la atención de los estudiantes que estando presencialmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicieron ese cambio? Así es. Gracias, Jorge. Jorge, pues, inmediatamente al darse todos estos sucesos de la pandemia del COVID, se tomaron algunas estrategias a nivel gerencial y de todo el staff para poder promover actividades que fortalecieran las competencias digitales y para la formación virtual a nuestros instructores. Capacitamos más de 1,500 instructores en el manejo de plataformas, así como recursos didácticos desde la formación virtual en pedagogías para la formación a distancia, de tal manera que pudiéramos tener un equipo enriquecido en todas estas competencias digitales que permitieran enfrentar esta situación de la virtualidad. ¿Por qué? Somos una institución eminentemente técnica, de formación profesional técnica, y nuestra capacitación se desarrolla en sitio. Y este evento, pues, si bien es cierto, nadie en el mundo estábamos preparados, tomamos acciones inmediatas para poder fortalecer esas competencias digitales en nuestros instructores y que no tuviésemos deserción porque fueran clases aburridas o porque tuvieran algunos eventos que desmotivaran a nuestros participantes, sino por el contrario, herramientarlos con estrategias digitales muy prontamente para poder atraer y retener a nuestros participantes en los eventos de capacitación. Es que no solo era, y esto es un buen punto, Cecilia, porque no solo era que aprendieran a usar la herramienta, la plataforma educativa, sino que además el contenido que se iba a transmitir en esa plataforma educativa fuera el adecuado porque no es pasar el tema de la educación, pasarlo a la plataforma, sino hay que adaptar el formato. Y entonces era una doble capacitación y al final se pusieron a prueba capacitando a los capacitadores. Así es, María Dolores, y fue un reto bien intenso a nivel institución. Eso fue al final el resultado de la suma de muchas personas que se involucraron en este reto y logramos habilitar, como les comentaba, pues un buen porcentaje. Yo me atrevo a decir el 90% de nuestros instructores que lograron acoplarse a esta modalidad prontamente adquiriendo esas competencias digitales. Y también en estrategias para la formación virtual que implicaba, por ejemplo, temas como gamificación, que fuesen eventos de capacitación atractivos a los jóvenes y no que fuera, como tú bien dices, María Dolores, trasladar la capacitación a una presentación en computadora. Eso no es formación virtual. Y además de esto, me dijiste, ¿fueron más de 1,300 o 1,500? Más de 1,500. Más de 1,500 instructores. ¿Y qué pasó con el resto del personal? Porque también tuvieron que hacer migraciones. ¿Qué pasó con el resto del equipo? Y eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente o cuánto equipo humano compone, además de instructores, el INDECAP? Muchas gracias. Somos alrededor de 800 personas quienes integramos la institución en las diferentes áreas administrativas y operativas de soporte para la formación y pues de igual manera se tomaron acciones inmediatas, en primera instancia para proteger y cuidar la salud de nuestros trabajadores. Entonces, enviamos a hacer home office a la mayor parte de personas que su trabajo lo permitiera y quienes no, viabilizar la manera para que no tuvieran que estar en presencial por esta situación del contagio, ¿verdad? De igual forma, tomamos algunas acciones porque lamentablemente se tuvo la pérdida inicialmente en abril de 2020 de dos compañeros que fallecieron lamentablemente estando trabajando a distancia. Imagínense, si hubieran estado presencial, el riesgo se magnifica, ¿verdad? Entonces, estas familias pues se quedaron muy dañadas y nos dio la oportunidad de identificar otras formas de apoyar a nuestro personal. Implementamos programas de salud mental programas de apoyo psicológico. Entonces, contratamos un equipo de profesionales que hasta hoy día continúan funcionando y ha sido una ventaja para nuestros trabajadores el poder contar con estos profesionales expertos en cada una de sus líneas de intervención de salud para poder apoyar a nuestros trabajadores y sus familias. Entonces, tuvimos algunos programas que hoy por hoy se mantienen, fueron sostenibles en el tiempo, como por ejemplo, enfocados a la salud mental, emocional, física, ¿verdad? Entrenadores que hemos contratado para que apoyen a nuestra gente y en sesiones virtuales poder realizar pues algunos ejercicios para el mantenimiento de su salud física corporal. También nutricionistas que nos han apoyado en todo un programa de nutrición, ¿por qué? Porque estando en la casa, pues a las personas nos da más ansiedad y el hecho de comer sin discreción, ¿verdad? Ustedes y cualquier cosa. Entonces, creamos, creamos toda una comunidad para poder velar por la buena nutrición de nuestros trabajadores. Y Nutricomo hasta hoy día funciona. Es una aplicación telefónica que tenemos. Nos envían mensajes, dietas de cómo preparar y comer sanamente sin hambre, ¿verdad? Eso es importante. Igualmente, un pool de psicólogos que estuvieron en acompañamiento a las familias que al inicio el estar contagiado era un estigma. Entonces, era ese acompañamiento a nuestros compañeros que aún trabajando en la distancia por tener familiares que estaban muy expuestos, pues se contagiaban, ¿verdad? Y de alguna manera, nuestro equipo de médicos internos que le han dado seguimiento a todo nuestro personal. Entonces, fue todo un programa integral para el cuidado de la salud y el bienestar de nuestra gente. Esto trajo como consecuencia el acercamiento del Great Place to Work Institute y pues nos aplicaron las mediciones, auditoría de cultura y demás y redundó en la certificación como uno de los mejores lugares para trabajar en Guatemala. Y recién, hace unos tres meses, nos han notificado que estamos rankeando a nivel regional como uno de los mejores lugares para trabajar. Así es que, de esa manera, cuidamos a nuestra gente, María Dolores y Jorge, y esperamos que igual todo el mundo que esté en INTECAP esté feliz de ser parte de esta gran familia. Cecilia, una pregunta. Qué interesante. Sí. Una pregunta, Cecilia. Tomando en cuenta este aprendizaje que tuvieron ustedes durante la pandemia, ¿han considerado como parte de los servicios de INTECAP poder capacitar a otras, a las empresas, así, los empresas que son clientes del INTECAP en esos procesos para lograrlos llevar, no necesariamente a una certificación de Great Place to Work, pero por lo menos a que establezcan los procesos para ir mejorando en ese sentido? Por supuesto, mi estimado Jorge, es parte de los servicios que INTECAP brinda a través de la asistencia técnica de nuestros departamentos de servicios empresariales. Ese es el enfoque, ¿verdad? El conocimiento no es nada sino lo que damos. El tema es poder trascender a través de estos efectos multiplicadores, y ya lo hemos hecho con algunas organizaciones. De hecho, particularmente, he tenido la oportunidad de compartir esas experiencias a través de otros grupos, gremiales, asociaciones, para contarles qué hemos hecho en INTECAP y, de alguna forma, poder hacer benchmark con esas organizaciones. Y, por supuesto, totalmente abiertos a la posibilidad de compartir estas experiencias con los empresarios en Guatemala, así como con los emprendedores que tienen negocios pequeños, pero que, de alguna manera, deben propiciar las condiciones adecuadas para que su gente trabaje feliz en su ambiente de trabajo. Eso te iba a preguntar, Cecilia, con respecto a tu experiencia en esta pandemia, ¿cuáles son estos tips o consejos que podríamos darle a los empresarios y emprendedores? Porque muchas veces, cuando hablamos de algunos programas de bienestar, pensamos que son muy caros o que soy muy chiquito. ¿Qué consejo les darías? Porque pensaba, bueno, el bienestar es simplemente desde las pausas activas, ya estás procurando que haya bienestar en tu personal, y eso no te quita mucho dinero, sino es más que nada entender de qué se trata, ¿verdad? Sí, María Dolores, como tú muy bien lo dices, no necesariamente debemos invertir cientos de cientos de miles de quetzales, no, en lo absoluto. El plan es plantear una propuesta de programa de alto impacto y muy bajo costo. ¿Cómo lo hacemos? A través de actividades que vayan enfocadas al salario emocional de nuestra gente. ¿Qué implica eso? Un bienestar integral en su ambiente de trabajo. Que tenga las condiciones humanamente adecuadas y básicas para trabajar. Que cuente con las herramientas que necesita para desempeñar su trabajo. Que se le aprecie que, pues, frecuentemente, cada vez que tiene, pues, un aporte adicional a su puesto de trabajo, felicitarle, ¿por qué no? No reconocerle el trabajo bien hecho. Frecuentemente darle realimentación de cómo va en el desempeño de sus funciones. Todas estas acciones contribuyen a que la persona se sienta valorada y querida dentro de la organización. Eso provoca un engagement de tal manera que, por más propuestas económicas que tenga afuera, no va a querer irse, ¿sí? Va a querer continuar en esa organización en donde se le respeta, se le valora, se le apoya, y encima se le desarrolla, ¿verdad? Considero que esos son pilares fundamentales para el bienestar del trabajador dentro de las organizaciones. Ese sería mi mensaje a los empresarios, que no debemos invertir mayores cantidades de dinero. Es realmente enfocarnos a valorar a la persona per se. Y qué interesante porque, entonces, una manera también de hacer esto es, es como tú dijiste, desarrollar a la persona el parte del salario emocional. Y es ahí donde INDECAP también nos ayuda a poder generar ese salario emocional en el desarrollo de las personas. No sé si tienen algún programa o están pensando que esto se va a convertir o ya es una necesidad por parte de los empresarios y emprendedores de capacitarse para poder desarrollar a su equipo. Así que, ahí les dejo esa inquietud. No sé si ya la tienen. ¿Dónde pueden contactar toda la oferta que tiene INDECAP en cuanto a capacitación y desarrollo? Gracias, María Dolores. Pues, contarte que tenemos un programa ya, el cual va a iniciar en julio, para preparar un pool de 25 profesionales enfocados a la consultoría de las empresas específicamente. A través de nuestra Escuela de Formación de Instructores, la cual, pues, está muy bien reconocida a nivel mundial por la calidad de egresados que tenemos. Así es que ya está previsto este tema y en julio arrancamos con nuestro programa de formación de consultores en el área de asistencia técnica. Bien, comentarles que en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, podemos encontrar los sitios oficiales de INDECAP, pues, a través de la palabra INDECAP oficial, así que como nuestro sitio web, que es www.intecap.edu.gt, en nuestro contact center, el cual pueden fácilmente acceder a través de marcar 1565, y, pues, definitivamente a través de nuestro número telefónico y con cualquier personero de INDECAP que fácilmente les va a poder acceder y brindar información con todo gusto. Pues, muchísimas gracias, Cecilia, y nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, seguramente seguiremos tocando estos temas. Muchísimas gracias. A la orden, y qué gusto saludarles María Dolores y Jorge, un placer. Gracias, igualmente. Platicábamos con la doctora Cecilia Letona, quien es jefa de la División de Recursos Humanos de INDECAP.